Completamente abandonado, así lucen las instalaciones del Parque Reguileta Alcalde, un espacio que estaba lleno de alegría y que hoy solo transmite tristeza. Desde su clausura por parte del Ayuntamiento de Guadalajara el pasado 4 de abril, no solo los 40 trabajadores del parque se han visto afectados. Pues sí, ha habido un deterioro en cuanto a los servidores ambulantes que también se ganaban aquí parte de su economía, vendedores que ya no se ve, inclusive también la gente y siempre hace falta las áreas verdes, el entretenimiento más que nada de la familia y de los niños. Pues sí, ha estado mucho más solo de como estaba antes. Las inmediaciones del parque lucen solas, los comercios cerrados y nada de actividad. Sí, se ha recaído, sí se ha sentido un poco. ¿A partir de cuándo? De que cerraron. No, de hecho en toda la zona, a muchos los ha perjudicado. Están varios negocios de aquí, de los mariscos, de los criollos de aquí, los lavacoches, se ha impactado varias personas de aquí. Fue como en Semana Santa cuando cerraron de ahí ya empezó a estar más solo. O sea, mucha gente que venía al parque y se venían acá con ustedes. Aquí venían a consumir y pues ya no, se topan cerrado y ya no consumen nada. Y es que desde hace años el parque alcalde ha sido un importante detonante económico y social en la zona. Y pues es triste que todas estas áreas verdes, todo esto se esté secando y los trabajadores más que nada que no se les respete pues su, su, este, pues el abuso de las autoridades que, que les quitan todo su, su trabajo por medio de, el cual mucha gente se mantiene. Todos en general, todos los de alrededor. Se iba muy bien a todos y ahorita pues ni modo, aguantar. Diversiones áreas, empresa que tenía la concesión del parque Regleta Alcalde, adeuda al ayuntamiento Tapatío aproximadamente dos millones de pesos. Y es uno de los motivos de clausura, por lo que la tesorería municipal ya procedió al embargo de las famosas lanchitas, el trencito y otros juegos mecánicos. Para muchos, la clausura se trata de una maniobra política. Para otros, una estrategia municipal para recuperar espacios públicos. El hecho es que el cierre del tradicional parque alcalde de Guadalajara afecta a comerciantes y ciudadanos.